¿Qué es lo que ha venido sucediendo para efectos del desarrollo que tiene la empresa? A partir de la crisis financiera internacional del 2008, muchos de los bancos en el ámbito internacional y de las OFOLES aquí en México en el ámbito local empezaron a tener pérdidas o a tener quebrantos y eso a todas las empresas del medio de la vivienda y en general inmobiliarias que dependemos de esos financiamientos nos vimos afectados. ¿Por qué? Porque los contratos que teníamos aperturados con muchas de estas empresas se vieron en incumplimiento por parte de ellas. Tuvimos un momento complicado en términos de los recursos que nos venían otorgando, se fueron parando hasta que un día dejaron prácticamente de financiar los proyectos y nosotros pues somos quienes tomamos la responsabilidad tanto con los clientes como con los proveedores, con todo mundo, ¿verdad? Entonces pues evidentemente eso le causó a la empresa en su momento pues la dificultad para poder entregar en los términos acordados con muchos de sus clientes los proyectos. La empresa lo que ha hecho es un gran esfuerzo para con el financiamiento con proveedores y recursos propios y las preventas, pues ir acabando los edificios e irlos entregando. Esto pues evidentemente ha generado en algunos, o pudiera ser en muchos de los casos, pues disgusto con algún cliente o con alguno de los compradores originales y bueno pues eso siempre se traduce o se puede traducir en manifestaciones de diversos tipos pero bueno, lo que yo te puedo decir es que no hay un solo cliente al que al día de hoy no le hayamos cumplido en términos de alguna devolución que nos hayan exigido para efecto de alguna entrega que no se haya hecho en el tiempo acordado, ¿verdad? Eso es básicamente lo que ha sucedido en términos operativos, ¿no? O sea, a falta del financiamiento que se tenía contratado o hubo desfases en las entregas y ahí hemos ido entregando absolutamente todos y cada uno de los edificios que tenemos desarrollados, ¿no? Y con todos nuestros clientes, absolutamente con todos hemos trabajado en términos de explicarles, darles las fechas nuevas o en su momento, pues hacer las devoluciones correspondientes. No hay más, es así de sencillo. Nosotros teníamos en la calle un inventario que valía algo así como unos mil millones de pesos y seguramente pues esto, algo así como unos no menos de 15 proyectos que tuvieron, pues digamos, estas dificultades, ¿no? Estas complejidades, ¿no? También valdría la pena decir que en su momento, aunado a la crisis financiera, también en ese momento, las cosas han cambiado, el Infonavit también cambió ciertas reglas de ciertos productos y nosotros pues ya tenemos las casas construidas para que los departamentos salieran con esos, pues con esos productos financieros, digamos, ¿no? Este, de crédito, del Infonavit. Y entonces, pues eso nos hizo aún más difícil en ciertos, en ciertas líneas el movimiento de los departamentos, ¿verdad? Porque hay un momento que están las casas terminadas, pero bueno, si la gente no tiene el crédito adecuado para poderlo, para poderla comprar, este, y en las líneas que son más económicas, pues es muy difícil vender las casas de contado con créditos bancarios tradicionales. Entonces, pues todo eso hace una combinación de situaciones que, bueno, evidentemente una empresa como la nuestra, pues la pone en una situación de mayor dificultad para efectos de desplazamiento del inventario, ¿no?